con nuestra metróloga Elena Tabrawe, que nos trae un adelanto sobre las condiciones del tiempo. Adelante, Elena. Muy buenas tardes para ti, Ilia, y nuestros amigos televidentes. Bueno, comenzamos viendo a través de la ventana cómo están las condiciones actualmente en Filadelfia. La temperatura en esos 83 grados, el viento soplando del norte a 5 millas por hora. Condiciones secas sobre nuestra región que se van a mantener en las próximas horas, porque ese frente frío que estuvo afectando ayer sobre nuestra área se ha alejado completamente. Las temperaturas, miren cómo han estado durante esta tarde, 83 grados en Filadelfia, hacia la zona de Monjoli en los 85 grados, Atlantis City sobre los 83 grados, 85 en Trenton. Para los próximos días vamos a tener un aumento en las temperaturas sobre nuestra región. Les voy a tener más información y el pronóstico extendido en solo minutos. No se vayan. En Washington continúan las contradicciones del presidente Trump sobre el tema de Rusia.